Ay, amé, cómo duele estar solo, oiga En tu recuerdo ¿Dónde andará llorando sola, dando tropiezos por la vida? Ella se fue tan ofendida, y a mí su llanto no me dolía ¿Dónde andará? Quiero saberlo Y si es feliz, Dios la bendiga Y si va llorando, quiero pedirle perdón Y si murió, mi vida le doy No descansaré, aunque muriera Sé que le hice daño, al ofenderla Y si no la encuentro, para pedirle perdón Aún después de muerto, le pido permiso a Dios Y si me deja regresar De rodillas le diré Perdóname, no llores sola Déjame llorar, junto contigo Después de verle una sonrisa Podré vivir a morir Si mis buenos deseos, o mis maldiciones Fueran tu suerte, o tu desgracia Yo hubiera sido alguien en tu vida Yo hubiera sido alguien en tu vida Lástima, no pude ser nadie Dios te bendiga Dios te bendiga Y ojalá, yo encuentre el perdón No descansaré, aunque muriera Sé que le hice daño, al ofenderla Y si no la encuentro, para pedirle perdón Aún después de muerto, le pido permiso a Dios Y si me deja regresar De rodillas le diré Perdóname, no llores sola Déjame llorar, junto contigo Después de verle una sonrisa Podré vivir a morir Tranquilo